y si cuéntame lo que tú quieras me he pillado un huevo con la cremallera y vosotras porque ponéis pintalabios en los labios uñas en las uñas pestañas en las horas se tratan como princesa y no lo digo por nada para que sepan que si no cuidan las flores de jardín al tiempo las encuer... la verga, ándele wey la verga, no me ves esto no está nada no mames esa pinche perra mamada que pinche juego culero a la verga no mames ahí es pinche 129 esa pinche mamada que... ay, 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 ay ay, 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 ay ah, ay ay, 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 ay ¡Spyro! ¡Nina, que se ha vuelto a joder la tele! ¡Toma ya! ¡Apañá! ¡Arreglao! ¡Nina! ¿Qué nos echen de aquí? Sí, hay que convencerlos de que no somos aptos para el ejército. ¿Listo? Bien, de una vez. ¡Miren qué gay somos! ¡Soy súper gay y bien loca! También yo... ¡Soy un homo! ¿Hay espacio para uno más? ¡Ay, sí! Miren, había un sombrero vaquero, un rifle y una guitarra. Ten mucho cuidado con eso. No, tranquilo, no está cargando. Y se me cayó la puta nariz. ¡Qué nos vemos! ¡Nina, os no! ¡Gracias!